En el Condado Marion no somos como otros condados. Continuamos siendo líderes en la reducción de residuos y el reciclaje. Reciclamos artículos difíciles convenientemente, haciendo su vida más fácil. Creamos energía de la basura en vez de enviarla a los vertederos. Y protegemos nuestros arroyos y disfrutamos de nuestros parques. El Condado Marion excede el ordinario. Gracias por ver el video.